La respuesta de tiro federal en el equipo de Abrati, se la bajan en el área a Federico Barrio Nuevo que de cabeza da vuelta el resultado y tiro que había arrancado perdiendo en el minuto 75 de juego. Va Livio y Pérez Lindo por el centro, también lo veo a Bianchi, viene el centro que llega, 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 Pérez Lindo ¡Gol! Va a partir el remate de Penta, llega el zurdo, Pérez Lindo, ¡Gol! ¡Gol! Atentos a Garnier, también estaba Livio, viene el centro de Barrio Nuevo, ¡Gol! ¡Gol! De tiro federal de Rosario, los Tigres, lo liquidan en Parque de los Patricios, 3 minutos, estamos en el complemento de cabeza, llegó el tercero de Penta, tiro 3, huracán 0. Se la juega Vizcarra, la marca de Penta, está girando, quiere escapar, insiste Vizcarra, hasta ahora la hace bien, hasta allí no más. 1 para Huracán, 4 para tiro. Sale tiro que va por más, picando a la derecha Garnier, se suma Croche, se suma Castillola, maneja Penta, toca para Croche, quiso 1. Por atrás pasa Garnier, en el segundo palo Pérez Lindo, el centro para Pérez Lindo, le puede pegar de volea. No se termina de acomodar el equipo Rosarino. Zapata, en la tira Zapata, ahí le queda la pelota Penta, 17 minutos, asociando juego Penta con Barrio Nuevo y otra vez con Penta, va a encarar, presiona Batión, largala. Presiona recuperando la pelota Fontana, la pelota dice la otra o no, fue una reacción, no tuya le dice a Fontana, sino de él. La anterior, claro, la anterior cobró. La deja para Barrio Nuevo, animate, no te marca nadie, pegarle la tira a Barrio Nuevo, buen enganche Barrio Nuevo, levantó la cabeza, la deja para Bianchi, que me está sobre la área, espera Pérez Lindo. La mete Bianchi, va a pasado, Penta para atrás, Pérez Lindo está por arriba del travesaño, no se puede creer. Tenía el empate, tiro federal, lo tuvo varias veces, tiro federal en la misma jugada, se ha salvado Unión de Santa Fe. Con todo el tenis de ATP, Ansic, enfrentando a Galvani, no se lo pierde 8 de la mañana, Penta a Neriú Fernández al córner. Tiro de esquina para tiro federal. Ya ha llegado y varias veces ya a esta altura. Al medio, mire para Vilce, abierto, esperando para venirse Escudero, 29, casi 30, la tira, Escudero, balón abierto, meterán sobre el área, esperando Pérez Lindo, metido a Bianchi, va para Bianchi, Pérez Lindo, la sacan del área, le queda Barrio Nuevo. Insiste Zapata, ganó Zapata. No está cerrado el juego todavía, la tiene Croche, la tira Croche, va un solenario, va para Bianchi, arriba, le queda la pelota, ahora Penta, Penta, para Bianchi, para atrás está. Aparece Neriú Fernández cuando venía Castellón. Neriú Fernández reteniendo la pelota, durmiendo el balón, en casi 43 y medio. Este es Barrio Nuevo, la tiene el 10, la juega para Bianchi, Bianchi. Jugó más atrás ahora, Penta, Penta, pasó Penta, apuntó Penta. ¡Ah! No llegaba a campo Gónico, el que se salva ahora es Platense. Moctezuma hace rato, pone la pelota para Darío Zárate, pone el cuerpo y se queda con el balón, el colorado Penta. Hasta aquí el más incisivo de tiro, qué bien la hizo Penta, la mete al área para Saez, taco de Saez, le queda Penta. ¡Ah! En vez de darle con la zurda, le dio con la diestra, no es la más hábil, le entró mordido, pero fue buena la jugada. Y acomoda Marcelo Penta, necesita el descuento, tiro que cae 2 a 0 en caballito, viene el centro de Penta. ¡Ah! Migliardi, casi lo hace en contra, el jugador de ferroquera Matías Díaz, gran reacción del arquero Berdo Laga. Marcelo Penta y el tiro de esquina, merece el descuento el equipo de Abrati. El centro al área de Migliardi, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de tiro federal! El centro que hace rápido para Penta, se acomoda Penta, le da el arco, se le escapa a Álvarez, ¡gol! ¡Gol de tiro! Séptimo en el torneo para Martín Pérez Lindo, le pone emoción al partido. Viene por el empate, tiro federal, con el centro que va a levantar Penta. Viene al área de Gutiérrez, centro de Penta, pasado para Melo, pasado para Melo. Melo la pone en el área, no puede Vilche, el robot de Barrio Nuevo, ¡gol! 15 de la segunda etapa, 0 a 0, centro de Penta, la dejan pasar. ¡Zapatazo le va a quedar a Barrio Nuevo! ¡Molasterio! En la posición periférica hay que estar a la altura del marcador. ¡Habilitado Garnier para empatar! ¡Leodías tapando! ¡Habilitado Garnier! ¡Sí, señor Malí! ¡Está habilitado! ¡Tapó Leo Díaz! ¡Se ha salvado, señoras y señores! ¡Huracán tenía el empate, tiro federal de manera inmediata! Un poquito le va a durar la alegría, está perfectamente habilitado. Un hombre que otra vez llega por afuera, que le gana la espalda a Poyi, y que genera una situación clara para el dueño de casa. Gira de Roche. Ahora Penta. En falta, lo tocado, en infracción, lo tocado desde atrás. Y señor, tiro libre para tiro. Casáis, Buencaño. Casáis. Va Penta. No podía dominar esa pelota número 5, Barrito. Ni la deja para Garnier. Va a meter para Pérez Lindo. Para atrás, Mujeres Júriro. Aparece Penta. Rodas que engancha, lo deja en el camino a Sartor. Insiste con la pelota Rodas. La jugó para Penta. Pasó Penta y se viene Penta. Y en el segundo palo aparece Croche. Insiste Penta. Buena jugada de Penta para Pérez Lindo. Pérez Lindo la termina todas mal. Todas mal la terminás hoy. Vendrá el lateral de Yamil para tiro. Vendrá al área. La quiere. Formento. Penta, gol. Gol de tiro. La fue a buscar. La peiró en el primer palo. Formento apareció Penta. Adelantándose a Bertoja. En el arranque nomás del partido. 55 segundos. Tiro federal 1-0 en Rafaela. García. Robó García. El centro que viene de Penta. Lo perdió Alfaro. No se puede creer. Resultará complicado explicar lo que...